Las fresas rumbo para el party, mal portado de estiritas de Bulgari Se suena el Ferrari, ese culo es nasty, bellacas me llaman y me dicen daddy Mami, yo soy tu papi, perdámonos y vámonos de aquí Ese booty es mío, y vieras que lío, se ha armado un deseo, se un deben contigo Me mama el exceso, poniendo vengas en tanguitas de modelos Mueven el culito bonito hasta el suelo, pa' que me invitan si saben cómo es el pedo Me mama el exceso, aunque sea lunes vamos a ponernos necios La Centurión patrocina todo el mugrero, pa' que me invitan si saben cómo es el pedo Me mama el exceso Seguimos de fiesta, viejo, playar, el bendito, ponen un genio y si saben Y Sebas, los compas, ah no, desde Medallo mis parceros Viviendo la movie, con sello de oro pa' bien en la de Europees Y todas me bailan, cada fin de semana, en una ciudad diferente y depende la dama Mami, yo soy tu papi, perdámonos y vámonos de aquí Ese booty es mío, si vieras que lío, se ha armado un deseo si me ven contigo Me mama el exceso, poniendo vengas en tanguitas de modelos Mueven el culito bonito hasta el suelo, pa' que me invitan si saben cómo es el pedo Me mama el exceso, aunque sea lunes vamos a ponernos necios La Centurión patrocinan con el moguero, pa' que me invitan si saben cómo es el pedo Me mama el exceso, me mama el exceso 005 viejo enterado y recibido De pro, de pro, de pro, de pro, que suene Su compa, Sebastián Esquivel Vámonos